No sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te quiero Que cuando estás a su lado, mis lágrimas van cayendo Tus amigas me decían, que si en verdad te quería Que ellas me ayudarían, a luchar más por tu vida No sabes cuánto te amo, no sabes cuánto te quiero Que cuando estás a su lado, mis lágrimas van cayendo Tus amigas me decían, que si en verdad te quería Que ellas me ayudarían, a luchar más por tu vida Eres tú, dueña de mi alma, eres tú La que me extraña, eres tú Dueña de mi alma, eres tú Eres tú, dueña de mi alma, eres tú La que me extraña, eres tú Dueña de mi alma, eres tú Dueña de mi alma, eres tú Dueña de mi alma, eres tú Eres tú, dueña de mi alma, la que me extraña, dueña de mi alma, eres tú Gracias por ver el video